Te mando un saludo y dejo que bueno, que... Ok, adelante. Tu breve historia, Bernardo. Yo lo que digo es, llevo 30 años en la industria turística, he estado desde las cámaras empresarias, desde la Cámara de Generales de Turismo, desde ECATUR, siendo dirigente, secretario de Argentina y pasando por la función pública. 17 años de ministro o secretario de Turismo de Tucumán y de Salta. Mi historia es el turismo en sí misma. Mi mamá estudiaba turismo y empecé a los 8 años siendo guía de turismo, y no sé otra cosa que no sea esto. No podría dividir mi vida sin el turismo. Es más, creo que ahora estuve 8 meses haciendo cosas en mi vida particular, privada, abstracto del turismo, y creo que fue la pd porque tenía mi vida saliendo del turismo. Lo siento eso en el año. Yendo al tema de las low cost y tu pregunta, ¿cómo veo esto que se viene para adelante? A mí me parece que acá había algo contenido, que a lo mejor era necesario, y a lo mejor no estoy tan en oposición con lo que pasó, las cosas se van construyendo de a poquito. La aeronía en los 2000 estuvo fundida, no existía, nosotros nos quedamos sin compañía de bandera, había que reconstruir una compañía que alimentara el país. En el 2004, 2005, yo me acuerdo cuando estaba secretario de turismo de Salta, desesperación porque no teníamos conectividad aérea, porque uno veía que no había forma alguna de poder llegar adelante. Ahí surge esta idea de crear Andes, la provincia de Salta, donde buscamos con el gobernador Romero en ese momento y tenemos mil actores diferentes para decirles, mire, yo lo ayudo a que usted ponga la compañía aérea, yo pago un monto garantizado, porque usted se dio de los pasajeros distantes, que usted ponga el avión, y lo encontramos a Miguel Chiadi, que se jugó, que era un ingeniero con una gran experiencia aeronáutica, pero que era su primer emprendimiento grande comercial y se la dio con nosotros, y junto, con orgullo, y yo digo, pasados los años, Andes fue creciendo y se fue haciendo lo que hizo. Pero en esta etapa, desde ese punto, haber llegado a la aeronáutica argentina, que tiene más de 80 aviones, para mí es un orgullo y estoy feliz que haya consolidado esa fuente. También creo que el ANT debió haber crecido un poco más de lo que lo hizo, creo que no lo acompañó a las circunstancias, pero eso a lo mejor permitía la consolidación de la aeronáutica. Ahí había un mercado que estaba contenido y que ahora viene una segunda etapa que tiene que darse naturalmente, que es esta, donde empezamos a crecer y donde empezamos a decir, bueno, ya está, ya le díamos el tiempo para que el chico crezca, ahora salgamos a buscar el mercado aeronáutico argentino crezca, porque uno mira la cantidad, la relación de pasajeros que hay en Brasil, habitantes pasajeros, que hay en Chile, que hay en Colombia, que hay en el resto de Latinoamérica, y dice, evidentemente, Argentina tiene que dar un salto de crecimiento que no lo ha dado. Entonces me parece que esto que ha tomado el gobierno la decisión de decir, bueno, abramos audiencias públicas para que haya más cantidad de rutas, es bueno. Después, obviamente, se vienen actores, algunos más fantasiosos, otros más realistas, que hacen proyectos, esta es la vida. Cuando uno hizo en la hortelería proyectos para que se desarrollen los destinos, había algunos que venían con proyectos faraónicos que después nunca se ejecutaban, y había otros que eran proyectos más alcanzables que se llevan adelante, y eso permitía que el mercado crezca. Acá va a pasar lo mismo. ¿Cuáles son las amenazas que hoy se hablan? No, pero si acá vienen 400 aviones más, o 300 aviones más, evidentemente el mercado no va a resistir. Eso no va a pasar. Realmente no creo que pase. Uno cuando va mirando el escalonamiento con que se van introduciendo las cosas, el escalonamiento va a ser natural, el escalonamiento va a ser lógico, coherente. Nadie es ilógico en lo que plantea. ¿Puede haber algún tipo de temor hoy en determinadas gerencias, básicamente, con respecto a la introducción de las compañías aéreas, con lo que está haciendo Andes, con lo que están haciendo otras compañías que se adentran para adelante? Sí, por supuesto. Porque si yo dominaba el mercado, no competía con nadie, y ahora tengo que competir, evidentemente me va a generar faltura. Y ahora, la mirada, yo creo, que tiene el ministro Dietrich en particular, es la de decir, hagamos que el mercado de transporte argentino mejor. Y en esa mirada, es una mirada totalmente superadora, donde está diciendo, ¿cómo hago para ordenar? Que el ferrocarril funcione más, que las empresas de colectivo estén contenidas, que el mercado náutico realmente crezca en la Argentina, que el Estado pague menos para hacerlo. Ese es el desafío. Y en ese macro desafío, creo que lo demás son pequeños instrumentos, y la cinturinidad muy fina, que puede ser si competimos o no competimos, en un mercado con una tarifa, 100 pesos más o 100 pesos menos, es una mirada errónea. ¿Con qué creo que hay que competir? Con servicios. Como cualquier otro... A ver, uno, lo hablábamos de hacer con un grupo de gente. Uno, en la hotelería tiene muy claro, que hay hoteles 5 estrellas, que hay hoteles 4 estrellas, que hay hoteles 3 estrellas, y uno sabe lo que quiere comprar y lo que quiere pagar por cada una de las cosas. Cuando las cosas se cruzan, uno se equivoca en el mercado. Y yo creo que en las compañías aéreas va a pasar lo mismo. En el mundo ocurre eso. En el mundo vas a encontrar con una compañía como Emirates, que te ofrece un avión con una ducha a bordo en primera, y vos pagas 17.000 dólares, que convive en el mismo aeropuerto, saliendo en el mismo horario, con otra compañía de bajo costo, como puede ser Raya, como puede ser Isis, que te ofrece el precio por 500 dólares o 400 dólares, al mismo lugar, al mismo destino, al mismo tiempo de vuelo. ¿Y por qué uno pagó 17.000 dólares y otro pagó 500? Porque ofrecen cosas diferentes, porque son productos diferentes, porque son experiencias de viajes diferentes. Y uno tiene una determinada cantidad de público, y uno tiene una determinada cantidad de público, y uno es rentable y el otro también es rentable. Ahora, cuando queremos confundirnos y decimos, queremos que Emirates me ofrezca todo este servicio y me lo venda 500 dólares, o queremos que el de 500 dólares me cobre 17.000, no se equivocamos. Pero a mí me parece que el mercado va a tener un proceso de maduración en los próximos años donde va a ir encontrando cada uno su espacio. Yo tengo la alianza más importante, el otro yo tengo el mejor precio, el otro yo soy más rápido, el otro... Sí creo que va a haber un denominador común que va a existir en el mercado, que se va a llamar puntualidad, que se va a llamar eficiencia, que se va a llamar seguridad, que se va a llamar buenas aviones. La pregunta que me decías fuera de esta nota, me decías siempre la estructura, ¿alcanza la estructura? O sea, cuando vos viajás por los aeropuertos en el mundo, Barajas, Ciro, Miami, en el mundo, vos ves continuamente, el de Berlín, vos ves continuamente los aeropuertos en el mundo. Nunca paran. Los aeropuertos siempre están construyendo efectivamente están construyendo porque es un mercado que toda la tendencia dice que va a crecer entre un 4 y un 5% anual. Y en Latinoamérica dicen que va a ser más la tendencia. Y en Argentina con todo eso que viene va a ser más. Si vos tenés un mercado donde constantemente se percibe que va a haber una curva de crecimiento, la estructura permanentemente tiene que ir arreglando. En Argentina hacía muchos años que no invertíamos en el mercado de la náutica. Con lo cual tenemos dos problemas. Un problema es todo lo que dado que estamos de la falta de inversión que hubo años para atrás. Y lo que se proyecta para adelante la necesidad de crecimiento que la industria va a tener si crecemos como crece el mundo dentro de 10 años hay un 50% más de mercado que el que hay hoy. Lo que dice el mercado. Entonces creo que cada aeropuerto va a haber que crecer en cantidad de plataformas para estacionar, en cantidad de pistas, en cantidad de pistas de alternativa. ¿Es la boca más chica la de Aeroparque? Sí, Aeroparque como está planteado hoy por hoy la situación es una boca más chica. Ahora todavía en Aeroparque quedan muchas alternativas para poder utilizar. Podemos dejar que dejen de volar los aviones regionales Aeroparque que deberían violar Ezeiza. Podemos utilizar que los aviones privados no atarricen en Aeroparque y agrandar que es mucho más barato la pista de San Fernando o agrandar Palomar para aviones privados no para los aviones comerciales. Podemos usar Tomal una parte del río para hacer alguna pista adicional La vieja islea de Alchogaray En la época de Menem la idea fue básicamente hacer una pista sobre el río. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que podemos agrandar. Fíjate que ahora se está agrandando mucho la costanera permanentemente. Todo lo que ha pasado atrás del Carrefour de San Isidro que es apenas pasada la feria de Alpaz se ha tomado toda una parte muy grande al río y creo que hoy están tratando de, bueno uno ve el club de pescadores cada vez el club de pescadores está más cerca entonces evidentemente esto de tomar el río no es una cosa absurda es una cosa que está pasando día a día que no nos damos cuenta pero si vemos la foto 10 años contra 10 años nos damos cuenta de que esto pasa. Yo digo sobre esa misma mentalidad sobre esa misma mirada yo empezaría a pensar seriamente en un proyecto a mediano plazo de hacer pistas alternativas para el aeroparque ¿hay que mover el aeroparque? de ahí no hay que dejar el aeroparque con un tráfico adecuado hay que dejar el aeropuerto alternativo Buenos Aires me parece que ya necesito tener dos o tres aeropuertos más donde haya tanto comercial como más desvío porque San Fernando tampoco da más abasto si la estructura del interior la estructura del interior pasa cosas muy parecidas la estructura del interior hay mucho mucha necesidad de mayor requerimiento y mayor pista el único problema que tenemos son las plantas de los aeropuertos la estructura aerocomercial estaba preparado para algo que era medianamente lógico con un quedo en la inversión y ahora para adelante va a ser falta muchas nuevas cosas que se planteen y que se modifiquen el aprovisionamiento de combustible el servicio aeronáutico los pilotos nosotros necesitamos generar e impulsar desde una política gubernamental y acá se da una escuela de pilotos rápidamente donde estimulemos a la gente a que estuve con áutica hoy vemos que tenemos una cantidad impresionante de chicos ingresando en la carrera de abogacía y lo mejor hoy la posibilidad de ser piloto es una carrera que en 5 años se coloca en un espacio laboral sumamente interesante y con una gran salida laboral mucho más en aquellas ciudades o en aquellos lugares donde tenemos un buen conocimiento el idioma inglés que es imprescindible en el medio aeronáutico entonces me digo me parece que hay mucha cosa en todo esto que hay que ir ordenando si todo esto se ordena acá hay un despegue literal de Argentina en materia comercial si esto se toma aisladamente o separadamente o desordenadamente esto puede producir un colapso que vaticina a muchos y que a muchos añoran de que a muchos nos o les vaya mal y yo la verdad creo que los argentinos nos merecemos de una vez por todas un crecimiento material comercial lo comparto creo que esto no tiene retroceso tiene un avance y se me ocurre que va a ser bastante acelerado en los próximos meses te agradezco mucho tu visión y espero que sigan los éxitos de Andes gracias gracias